Luna llena mañana domingo. Este domingo vamos a tener una mágica, bella y muy especial luna llena en Sagitario. Una luna que te va a ayudar a conectar con tu sabiduría y alcanzar tus metas. Las energías de esta luna se va a sentir como un hermoso bálsamo para el alma. Esta luna llena se da mañana domingo día del sol del astro rey y las energías estarán muy potentes y poderosas, cargada de prosperidad, abundancia y éxito y luz. La hora universal es a las 3.43 am. Como ya es sabido las energías de cada luna se siente unos días antes y después. Será la última luna de la primavera para el hemisferio norte y la de otoño para el hemisferio sur. Sagitario nos habla de la búsqueda del sentido, la conexión, la celebración con el entusiasmo, la expansión, la alegría de vivir. Está representada por un centauro que apunta con su arco al cielo y que es el arco y la flecha representan la perfección. La energía de Sagitario nos invita a enfocarnos y dirigirnos en una dirección trayéndonos mucha claridad con respecto a nuestros objetivos y la dirección a tomar en nuestra vida. Deseos de ir hacia lo nuevo nos trae optimismo. Esta luna llena nos despierta el interés por el conocimiento y el autoconocimiento, la búsqueda profunda de nuestra alma, la expansión de nuestro ser y la necesidad de aprender y conocer más allá de nuestras limitaciones. Es un llamado a descubrir más sobre ti y reflexionar sobre hacia donde deseas dirigir tu vida. Este tránsito es beneficioso para abrirnos a otras culturas a nuevas ideas que nos enriquezcan. ¿Qué hacer? Aprovecha las energías de esta luna mágica para cargar tus minerales, amuletos, hacer agua de luna. Reflexiona sobre en qué dirección te estás sintiendo, escucha el llamado de tu corazón. Celebra tus éxitos, la alegría de estar vivo, muestra gratitud a todo en tu vida. Medita, realiza actividades que te conecten con el espíritu, registros acásicos, prácticas espirituales, expresar mantres y afirmaciones positivas. Cuando cumples ar en luna llena, te está hablando de un ar lleno de emoción, de cosecha, te vas a sentir que has estado trabajando mucho para lograr lo que deseas en tu vida. Te deseo con mucho amor una luna súper expansiva, amorosa y que sientas estas energías como un bálsamo para tu alma. Un enorme abrazo lleno de luz y amor, María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias.